Welcome to the Mimics para sube la foto, para que la vea, tiene a todo el mundo loco, pero buchea, no se hizo para llamar la atención, lo hizo de maldad con toda la mala intención, para poner el ambiente en tensión, para que todo el mundo recuerde quien es la presión. Tu apuera en hablar mierda y a la de morderse, una BM no le va a hacer casi un tercer, tienen que callarse o moverse, porque la que critica es que no puede hacerse, wow mate fiste por otra liga, muy arriba, que abusiva, dos preguntas de donde esta salio, a ver la foto me obligan que me gaste todos los gigas, diablo si a la madre que la pario, y no lo digo a males por como te ve, dile hasta a tu amiga que hoy se bebe, rápido, me pongo cuando lo mueve, estabas bien duro a natural pero bebe, me gusta más el remix que el original, ahora si te apretaste te deja normal, ahora sube la foto, para que la vean, tiene a todo el mundo loco, pero piquea, me gusta más el remix que el original, ahora si que apretaste te deja normal, ahora sube la foto, para que la vean, tiene a todo el mundo loco, pero piquea, tiene a mucho en su contacto, y con ninguno hace contacto, muchacha que tu haces sola ya hace rato, llégate para la cara y sente el impacto, tú me dices yo te pongo en nominar, estoy aquí tú pides con autoridad, sé que te rompan de tickets pero no les da, y yo gati gati la cuenta como si nada, se esta riendo, es que ya sabe, que esta rompiendo, ey, alta abajo y la nota subiendo, tú bailando y todo el mundo diciendo, me gusta más el remix que el original, ahora si te apretaste te deja normal, ahora sube la foto, para que la vean, tienes a todo el mundo loco pero piquea, me gusta más el remix que el original, ahora si que apretaste te deja normal, ahora sube la foto, para que la vean, tienes a todo el mundo loco, pero piquea, ya soy tu Dj personal